Hoy en El Explicador, el corazón de los objetos materiales más extremos del universo está compuesto por un tipo de materia que no puede existir en ninguna otra parte del cosmos. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, muchos medicamentos valiosos no pueden ser aplicados o su costo es muy elevado porque no hay forma de estabilizarlos químicamente. Un nuevo trabajo presenta una nueva técnica que podría cambiar esto rápidamente con enormes consecuencias positivas para la salud de millones de personas en todo el mundo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.